Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Adiestramiento en Positivo. ¿Cuántas veces te has preguntado qué quiere tu perro y qué quiere decirte? Hoy vamos a hablar del lenguaje corporal de los perros, por qué hacen según qué cosas y qué quieren transmitirnos al hacerlas. Los perros usan multitud de signos corporales para comunicarse con nosotros y hoy vamos a hablar de los más importantes y cómo podemos usar algunos de ellos para comunicarnos con nuestro perro de una forma más clara y así mejorar nuestras sesiones de entrenamiento. Los signos de los que hablaremos hoy son signos de calma, con los cuales nuestro perro quiere transmitir a otros perros o a nosotros mismos que no quieren problemas, que quieren que nos calmemos. Son signos que algunos llamarían signos de sumisión. Dejaremos para el final del vídeo los signos que nos pueden resultar más útiles a la hora de educar a nuestro perro y también hablaremos de algunos ejemplos en los que podremos usarlos. ¡Vamos allá! Lamerse el hocico. Esto lo hacen muchos perros cuando se encuentran en situaciones incómodas. Un ejemplo sería cuando nos acercamos mucho a ellos, los abrazamos o les hablamos con esa voz muy de cerca, con esa voz cariñosa y muy estridente. Esto, contrariamente a lo que pensamos, en muchos casos les crea estrés y este estrés lo muestran lamiéndose la trufa. Con esto simplemente nos están diciendo que nos calmemos. ¡Bostezar! Esto es un caso muy parecido al de lamerse el hocico. Se suele dar en cuando el perro está en una situación incómoda en la que no está envuelto directamente. Por ejemplo, estamos en casa y hay una discusión entre dos familiares. Si en ese momento vemos que el perro está bostezando más de lo normal es porque se está estresando por la situación y nos está pidiendo que nos calmemos. Girar la cabeza. Esto lo vemos muchas veces junto al signo de lamerse la nariz. Un ejemplo sería cuando, por ejemplo, nos acercamos mucho a nuestro perro y este gira la cabeza nos está mostrando que no está cómodo y que preferiría que le diéramos un poquito más de espacio. La reverencia. Cuando nuestro perro hace lo que vulgarmente conocemos como la reverencia nos puede estar comunicando dos cosas completamente distintas con dos significados muy distintos. La primera es, si hace la reverencia y se queda en esa posición la reverencia es los cuartos traseros levantados y las patas delante agachadas. Si esto lo hace de una forma estática, se queda así, quiere decir que no está 100% cómodo y que quiere que le dejemos su espacio y que nos calmemos. Por el contrario, si esa misma reverencia la hace con mucho movimiento, moviendo el rabo y se le vea al perro una actitud feliz, lo que nos está pidiendo es juego. Olfatear. Esto sería el equivalente en los humanos a hacerse el disimulado. Si tu perro, por ejemplo, digamos hay un perro en un parque y de golpe le vienen varios perros, si este perro no se siente cómodo, muy probablemente se pondrá a olfatear como si la cosa no fuera con él, para que los otros lo ignoren. Curva de aproximación. Por lo general, cuando presentamos dos perros por primera vez, nunca van cara a cara a olfatearse la cara. Siempre hacen una especie de curva y se huelen siempre primero por detrás. Y esto es un signo de que no quieren problemas. Por el contrario, si vemos a dos perros que se presentan por primera vez y van cara a cara, hay que ir con mucho cuidado porque puede desembocar en una pelea. Arquear el lomo y meter la cola entre las patas. Esta es la clásica posición que un perro toma para indicarnos que no quiere problemas. Es una posición similar a la de la reverencia, pero con el rabo entre las patas. Esto lo hacen para bloquear las glándulas anales y así pasar desapercibidos olfativamente. En casos extremos, esta posición suele venir acompañada de lamerse la nariz, girar la cabeza y dar la espalda. Mover la cola. Mover la cola no siempre es un signo de juego como muchos de vosotros podéis pensar. En ocasiones, por ejemplo, cuando viene acompañado de una cabeza agachada y unas orejas para atrás, quiere decir que no es una amenaza para nosotros y que quiere que nos calmemos. Interponerse. Esto se da muy a menudo cuando hay tres perros jugando. Cuando dos de ellos van demasiado lejos en términos de energía, no quiere decir que estén peleándose ni nada, simplemente que están demasiado excitados, el tercero suele interponerse para calmarlos. Incluso algunas veces puede parecer que el tercero está buscando pelea, pero en la mayoría de casos nada más lejos de la realidad. Lo único que quiere es que los otros dos perros se calmen. Sentarse. Algunos perros cuando se sienten incómodos frente a otro perro o una persona lo que hacen es sentarse. Y esto lo hacen para mostrarnos que no quieren saber nada del asunto y que quieren que les dejemos tranquilos. Este signo se da también muy a menudo con el signo de girar la cabeza. Echarse panza arriba. La mayor expresión de sumisión de un perro es echarse panza arriba. Con esto nos quieren indicar que no son una amenaza y que quieren que nos calmemos. Esto lo pueden realizar frente a otros perros y frente a personas. Hemos dicho al principio del vídeo que explicaríamos al final cómo usar algunos de estos signos de comunicación con nuestro perro para mejorar así nuestras sesiones de entrenamiento. Pues bien, este es el primero que nos puede ser muy útil. Cuando por cualquier motivo queremos coger a un perro y es un perro muy asustadizo que no deja que nos acerquemos, lo mejor es tumbarse en el suelo y ponernos mirando boca arriba y esperar a que el perro se acerque a nosotros. Esto multiplica por mil las posibilidades de que el perro se acerque a que si nos quedamos de pie. Dar la espalda. Los que habéis visto nuestro vídeo de cómo evitar que vuestro perro salte cuando lleguéis a casa, ya sabéis por dónde van los tiros. Cuando un perro le da la espalda a otro, le está indicando que quiere que se calme. Por tanto, esto es muy útil para nosotros. Porque en ocasiones, cuando nuestro perro está nervioso, como cuando llegamos a casa o otras multitud de ocasiones, podemos comunicarle en su propio lenguaje que queremos que se calme simplemente dándole la espalda. Y los dos últimos son Movimientos lentos e inmovilizarse. Cuando un perro quiere que nos calmemos, realizará movimientos lentos e incluso puede llegar a inmovilizarse. Esto es muy importante y debemos tenerlo muy en cuenta en las sesiones de adiestramiento. Porque si usamos refuerzos negativos, es muy probable que nuestro perro realice los ejercicios mucho más despacio e incluso si nuestro carácter es muy violento, puede llegar a inmovilizarse. Por eso es tan importante que usemos siempre el adiestramiento en positivo. Porque aparte de ser lo humanamente correcto, conseguiremos siempre mucho mejores resultados. Como podéis ver, todos estos signos de comunicación tienen su lógica en el mundo animal y si los analizamos en profundidad, vemos también que tienen muchas cosas en común con nosotros. Un ejemplo de la similitud de la comunicación entre perros y personas sería, por ejemplo, lo de moverse despacio. ¿Qué haría una persona si te están apuntando con un arma? Cualquier cosa que te digan que hagas, la harás a cámara lenta, la harás muy despacito, para mostrarle que no eres un peligro a la otra persona. Pues lo mismo los perros. Un perro, por ejemplo, que se sienta atacado por otro, lo que hará será moverse muy despacio para indicarle al otro perro que no es ningún peligro. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, darle un me gusta. Os dejaré por aquí también, como siempre, nuestra foto de perfil para los que no estáis suscritos. Si hacéis clic ahí, os podéis suscribir directamente. Y bueno, si os gusta nuestro contenido y estáis a favor del adiestramiento en positivo, considerad suscribiros. Usar la zona de comentarios para cualquier duda o sugerencias. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas, muchas gracias por vernos. Y si os suscribís, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Qué guapo!